La Sala de Juntas del Ayuntamiento de Marchena acogió en el día de ayer una rueda de prensa del equipo de gobierno para hablar de la propuesta que presentarán para los presupuestos de 2017. En ella se habló de lo que se propondrá en las distintas áreas, comenzando por infraestructuras deportivas. Bueno, pues en el área de deporte, en el área de deporte con el equipo de gobierno, con el remanente positivo del presupuesto, proponemos una mejora en las instalaciones deportivas, como son la instalación del sespa artificial y pista del tartán en el campo de fútbol miguelete, actualmente en Arbero. Y también con el remanente, pues se inicia la primera fase de un pabellón cubierto, que también tendrá una piscina climatizada con parafisioterapia y terapia. Como también tendremos una bolsa del deporte de unos 18.000 euros para ayudar a todo el deporte marxenero. Desde Cultura seguirán apostando por lo que funciona y presentan una novedad importante. Después de todos los eventos culturales que hemos tenido este año, ya sean de guitarra, de fiesta de guitarra, de jazz o diferentes tipos de actividades juveniles, este año que viene con el presupuesto nuevo queremos seguir fomentando este tipo de actividades y además añadir otro tipo de actividades juveniles, como por ejemplo puede ser un gran festival juvenil en el que participen diferentes tipos de grupos marcheneros o comarciales incluso, que puedan compartir escenario con grandes artistas nacionales y fomentar de esta manera la música marchenera. El concejal de Recursos Humanos comenta en qué se invertirá el dinero que corresponde a su área. Con respecto al área de Recursos Humanos, contrataciones, es decir, que en los presupuestos del año 2016, desde este año se aprobó una asignación de 150.000 euros para los planes de empleo propios del ayuntamiento. De estos 150.000 euros, pues ya prácticamente están casi agotados y para el 2017, pues se ha previsto incrementar esta asignación en 50.000 euros más, con lo cual serán 200.000 euros para planes de empleo propios de este ayuntamiento. También están los planes sociales municipales de diputación, los planes sociales de la Junta de Andalucía, en los cuales el ayuntamiento cofinancia parte de esta asignación monetaria. Y al mismo tiempo, pues estamos esperando ya, como agua de mayo, digamos, pues el más 30 y el menos 30, que como todos sabéis tiene una asignación de 714.000 euros y en las cuales se va a hacer una contratación de 54 contratos de 6 meses menores de 30 años y aproximadamente 69 contrataciones para mayores de 30 años. Igualdad y Asuntos Sociales también tendrá un aumento en su partida. Desde el área de igualdad y políticas sociales, destacar una subida en general en todos los servicios sociales, en concreto en la partida de ayuda a los más necesitados, hay un incremento del 25% con respecto al presupuesto actual. Es decir, que en el presupuesto de 2017 irá incrementado 25% para los más necesitados, para las familias más necesitadas. Se contempla también una subida en la cantidad asignada al convenio con Adismar, quedando en 9.600 euros. Y con respecto a la área de asociaciones, se va a destinar una partida de 6.000 euros para todas aquellas asociaciones con carácter social y otra partida de 12.000 euros para todas aquellas asociaciones culturales y musicales para que podamos ayudar a este tipo de colectivos, tanto los que se dedican a lo social como a lo cultural. Teresa Jiménez comentó las inversiones que se van a llevar a cabo en los colegios. En el ejercicio 2017 se llevará a cabo la ejecución del programa Supera 4, que se dedicará íntegramente a obras de adecuación de los colegios marcheneros. En concreto se va a actuar en el Colegio Público Nuestro Padre Jesús, Colegio Público Ángeles Cuesta y Colegio Público Juan XXIII. Más de 400.000 euros dedicados íntegramente a mejorar lo que son las infraestructuras educativas del pueblo de Marchena. Por otra parte, también se prevé, con cargo al remanente positivo del presupuesto, dedicar 208.000 euros al Colegio Público Padre Marchena. Esta inversión irá dirigida a lo que es una rehabilitación integral de este centro. Por otra parte, también este centro le ha sido aprobada y será financiada por la Delegación Provincial de Educación, la construcción de una rampa de acceso al recreo del aula especial. Y en el presupuesto 2017, que llevaremos a aprobación el próximo lunes 7 de noviembre, pues va a contemplar una serie de obras de accesibilidad en el Colegio Ángeles Cuesta. Unas obras que son muy necesarias y que esperemos que sea una realidad si este presupuesto se aprueba. Concretamente, estas obras consisten en la construcción de una rampa de acceso al centro, la instalación del ascensor dentro del colegio y la construcción de un aseo exterior. Todas estas actuaciones están dirigidas, como no podía ser de otra manera, a facilitar el día a día de esos niños y niñas marcheneras que tienen algún tipo de movilidad reducida o algunas especiales necesidades. Beatriz Sánchez, por su parte, anunció obras de mejora que se van a llevar a cabo en caminos, calles, saneamiento y repoblación de Arboleda. Bueno, por parte de las obras municipales y por parte de Medio Ambiente, tenemos una serie de importantes partidas en este presupuesto, ya que casi todas las partidas han sido aumentadas, además de fuera parte, que haré un capítulo especial en el tema de patrimonio. En primer lugar, en el tema de Medio Ambiente, hay que hablar de dos tramos. Un primer tramo, que es el arreglo de caminos. Como sabéis, es una demanda bastante social de diferentes colectivos. Y en este año hemos incluido una partida de arreglo de caminos en el cual intentaremos arreglar el Camino de las Peñuelas, San Ginés, que son los dos que tienen mayor tránsito. Y, cómo no, vamos a hacer una visita ahora reciente a Vista Alegre, porque Vista Alegre es una de las cañadas reales con mayor longitud y con mayor número de metros. Y vamos a ver, sobre todo, el arreglo de una serie de tramos que realmente son peligrosos para los ciudadanos, que vamos a hacer la visita seguramente con los técnicos en esta semana. También vamos a arreglar el Camino de Marcelino Camacho dentro también de esta partida presupuestaria. Después, en obras, también hemos destinado una partida específica de obra a reparar calles. Como sabéis, nosotros tenemos aquí el plan otorgado por el Estado, que es el PER, pero hemos querido complementarlo con un plan específico nuestro para el tema de obras de calle. Con esto lo que estamos intentando es agilizar aquellas zonas que se encuentren más deprimidas, sobre todo en los barrios, en los cuales cuesta más trabajo llegar, porque los PER son limitados, y poder reparar lo más pronto posible y lo más rápido posible acelados que se encuentren en mal estado o calles que se encuentren en mal estado. También habrá inversiones en las áreas de fiestas y servicios. El área de fiestas, el presupuesto 2017, también ofrece un aumento en estas partidas, en las partidas de festejo, porque queremos seguir apostando por las fiestas de Marchena, tanto nuestra Semana Santa, nuestro Corpus, nuestra Feria de Marchena, así como los alumbrados de Navidad, y, como digo, fomentar que las fiestas traigan turismo, traigan consumo y traigan riqueza a nuestro municipio. En el apartado del área de servicios, se va a hacer una inversión muy importante, gracias a que hemos recibido la resolución de los FEAR de Diputación, que gracias a estos FEAR vamos a poder destinar 700.000 euros para la adquisición de nueva maquinaria en el área de servicios, sobre todo camiones de basura nuevos, porque teníamos la maquinaria, los camiones superamortizados, porque estaban muy antiguos y nos gastábamos anualmente más de 70.000 euros en averías de forma anual. Con lo cual, de esta manera, vamos a adquirir camiones nuevos, contenedores nuevos y, sobre todo, al menos dos barredoras de distintos tamaños que vamos a poder destinar a las calles de Marchena, de manera que vamos a conseguir una gran mejora en los servicios de limpieza municipales. Poco a poco también vamos a implantar el sistema europeo de recogida de basura, que ya se ha anunciado por el área de servicios, de que poco a poco, no va a ser de golpe, que los ciudadanos no tengan ese temor, se va a implantar poco a poco, vamos a ir sectorizando el municipio, colocando contenedores nuevos en distintas áreas y poco a poco se hará la información a los ciudadanos con reparto de octavillas y todo muy bien organizado. María del Mar Romero recordaba que la deuda del ayuntamiento continúa bajando. En cuanto a los pasivos financieros, que son los préstamos que el ayuntamiento aún mantiene y que quedan por pagar, se consigna una cantidad de 1.287.884 euros, que representa un 9,1 del volumen total del gasto. Esto significa una bajada de 250.000 euros aproximadamente con respecto al presupuesto 2016. Este decremento se debe a la disminución de la deuda viva del ayuntamiento. Quiero recordar que la deuda municipal a 1 de enero de 2016 ascendía a la cantidad de 8,5 millones de euros y a 1 de enero de 2017, esta cantidad se situará en el 6,8 millones de euros. Un presupuesto para el que piden el apoyo de la oposición, además de estar abiertos a propuestas. Todas las bondades que ofrece este presupuesto, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista de inversión, solo podrá salir adelante con el apoyo, directo o indirecto, de algún partido político o de algún concejal de la oposición. Me gustaría en este sentido apelar a la responsabilidad de los grupos políticos y sobre todo me gustaría que aquellos partidos que no vean el presupuesto adecuado o que no lo vean conveniente, puesto que llevamos desde mayo pidiéndole por favor sus propuestas, bueno, pues hasta el lunes que es el día del Pleno, pues nos gustaría que nos dijeran de dónde quieren quitar y poner partidas. Partidas, hemos conocido que el Partido Grupo Andalucista va a votar en contra, entre otras cuestiones, porque dice que 545.000 euros de inversiones le gustaría destinarlo al plan de empleo. Esta alcaldesa está dispuesta a escuchar esa propuesta siempre que por favor completen esa información con qué puntos del capítulo de inversión van a quitar. La alcaldesa les agradecía a los vecinos la confianza y que hayan trasladado sus peticiones. Bueno, y por último, quiero dar las gracias a los marcheneros y marcheneras por seguir confiando en el equipo de gobierno, por hacernos llegar sus quejas a diario. Este presupuesto se ha hecho teniendo en cuenta muchísimas peticiones ciudadanas, de hecho, casi todo el presupuesto, podemos decir, a excepción del capítulo 1, se han tenido en cuenta todas las peticiones ciudadanas, todas las quejas que hemos venido recogiendo a lo largo de este año y pico de mandato, y quiero dar las gracias a los marcheneros y marcheneras por seguir confiando en nosotros y por seguir trasladándonos sus peticiones.